Hola, soy Martín, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Estoy con una llanta que está todavía caliente, que la acabamos de traer de Beeman. La vimos en foto, nos gustó y dijimos vamos a traerla para ver qué tal y cómo reaccionan los clientes. Y la verdad que es preciosa. Lo único que tiene es muy poca cantidad de anclajes. Es una llanta que se hace en 19, en 8,5 y 9,5. La trasera es un poco cóncava, no es una llanta especialmente cóncava, pero es cóncava. Y se fabrica solamente en dos anclajes, 508 y 5,112. Bueno, el 5,112 nos habilita un grupo VAG, nos habilita Mercedes. 5,112 prácticamente es Ford, es Jaguar. Y particularmente también han hecho una medida de 9,5 para 5,112. Yo no tengo muy claro en qué coche se va a poder montar una concavida en un anclaje como Ford, pero bueno, supongo que en Inglaterra tendrán otro mercado. Pero la llanta es realmente exquisita. Esta llanta tiene una particularidad que es el single dip, que es el labio. El labio no tiene ninguna escala, digamos, es recto. Bueno, no tiene ninguna connotación técnica esta construcción, pero sí, realmente es muy práctico para los que estamos ahí limpiando las llantas y nos gusta verla por todos los rincones. Nos entra la mano perfectamente. O sea que no tienes ningún lugar donde se pueda quedar suciedad. Así que bueno, esto es una de las características que tiene. Vima está haciendo una calidad brutal, está fabricando prácticamente todo en Taiwán, está certificado. Es un productor que nosotros estamos trabajando con muchísima confianza. Bueno, nada, tenemos muchas ganas de ver en qué coche la podemos montar. El juego que tenemos en stock es de 5,112 con ET alto. O sea que cualquier golfito, cualquier coche que, hombre, yo se lo veo. Ahí veis la foto de una Skoda RS que queda realmente muy pepino. Así que nada, a ver quién es el primero que se anima. Un saludo, hasta la próxima. Adiós.